Hola chicos, muy buenas Estamos, bueno, ya habéis visto el título del vídeo Pero hoy vamos a hablar sobre Magic Lantern Primero vamos a ver lo que es Y luego pues vamos a comentar cómo preparar nuestra cámara para la instalación Cómo instalarlo Y en otros vídeos ya vamos a ver detalles de cómo utilizarlo Primero, ¿qué es Magic Lantern? Bueno, pues nuestra cámara, como cualquier dispositivo electrónico Tiene una parte que es el hardware Y también otra parte que es el software o firmware Bueno, software en general Puede ser firmware, sistema operativo o lo que sea Y bueno, pues el hardware tiene unas ciertas características Y ciertas cositas que se pueden hacer Pero el software es lo que realmente nos da el control sobre este hardware ¿Vale? Y hay cosas que físicamente con nuestras cámaras podemos hacer Pero no tenemos estas opciones en el menú de la cámara, por ejemplo Entonces, unos chicos muy majos Se han dedicado a hacer algo como Linux ¿Qué es el Linux? Pues es un sistema operativo, gratuito, de código abierto Que cualquiera puede modificarlo Y sirve para mejorar y para aprovechar las características físicas del ordenador Pues es prácticamente lo mismo O sea que unos chicos se han dedicado a crear un firmware adicional Para ciertas cámaras ¿Vale? Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues normalmente para instalar un firmware Tenemos que actualizar el que ya tenemos en la cámara Y si lo instalamos en la cámara Podemos perder la garantía de esta cámara Porque estamos instalando un firmware que puede controlar la cámara De manera que la cámara no está diseñada Dicen ellos Entonces, con esto perderíamos la garantía Pero, este firmware Se instala en la tarjeta de memoria Y se inicia cuando se inicia la cámara Y si tú quitas la tarjeta de memoria Pues no se inicia Ya está ¿Pero qué es lo que nos permite? Bueno, pues generalmente Lo han creado para algunas cámaras de Canon Luego voy a decir cuáles son Y nos permite modificar muchos ajustes de nuestra cámara ¿Vale? Pero de todos los aspectos O sea, por ejemplo Yo ahora mismo estoy grabando este vídeo Y estoy viendo desde aquí Las barras del volumen En mi pantalla En mi pantalla En la pantalla de la cámara Y yo manualmente Pues puedo controlar hasta donde puede llegar el volumen Y bueno Pues manualmente puedo controlarlo todo Si es estéreo Si es mono Si es usar el volumen solo del micrófono interno O el externo Y se puede controlar un montón de cosas Cosas que siempre hemos querido controlar Por supuesto no funciona perfectamente en todas las cámaras Pero Se puede probar Y lo más importante es que es gratuito Grabando vídeo, por ejemplo Podemos controlar las fotogramas por segundo Podemos controlar a la perfección el volumen De forma manual Que es lo que Lo que queremos Normalmente Una pequeña aclaración Si alguien no sabe cómo cambiar La ISO De la vídeo O no sabe lo que es prioridad de tonos altos Pues por favor Que no Que no hagan nada De lo que estoy explicando en este vídeo Porque Magic Lantern Es para gente que Que sabe lo que hace Vale Y que Tiene bastante experiencia con Con una cámara Vale Entonces no lo recomiendo ni yo Ni los mismos fabricantes Usar este firmware De gente que no tiene Experiencia Bastante experiencia Y profunda Y muchos conocimientos sobre la cámara Entonces Seguimos adelante En vídeo tenemos un montón de De ajustes Incluso para Quitar el fondo Utilizando Un fondo verde Nos indica hasta qué punto es bueno Hasta qué punto es buena la luz Enfoques Diferentes tipos de enfoques Pues prácticamente todo De lo que yo He soñado En un En una cámara Para grabación de vídeo Y también para fotografía El timelapse Que hice hace unos días El tutorial El tutorial de timelapse Yo no necesitaba un Intervalómetro O un portátil Para controlar la cámara Sino que con Magic Lantern Yo era capaz de De hacer que la cámara Empiece a hacer fotos Continuamente Sin Sin que tenga yo Que decir nada Y la última parte Del timelapse Lo hice Desde el tejado De mi casa Por la noche Dejé ahí la cámara Me fue de la cama Y por la mañana Me levanté Y la cogí Vale O sea que la he dejado Ahí 6 horas Funcionando sola Y lo ha hecho todo A la perfección Vale Todo lo que os quiero decir Con esto Es que nuestra cámara Se puede convertir En algo realmente potente Vale Este firmware Se usa de Fotógrafos De videógrafos Y de Aficionados Pero bueno Con Con estas cosas Tan buenas Siempre viene Una gran parte De responsabilidad Esto consiste En lo siguiente Yo os voy a explicar Exactamente Lo que hay que hacer Incluso lo voy a leer Desde mi Tablet Para que no se me olvide Nada Si vosotros hacéis Las cosas Tal y como yo os diga No va a haber problemas Si las hacéis De otra forma Puede que haya problemas De todas formas Ni yo Ni los fabricantes Del firmware Se hacen responsables De lo que puede pasar Con la cámara Porque estamos controlando Cosas muy profundas De la cámara Entonces No hay garantía Ningún tipo de garantía Lo ha probado Mucha gente Nadie se ha quejado De algún tipo De Algo así De que se estropee La cámara Pero los mismos Los mismos fabricantes Dicen que Si es posible Y si Es probable Si no se siguen Las instrucciones De instalación Más que nada Vale Entonces Os voy a leer Un poquito Para que no se me olvide Nada No es que no me lo sé Pero No quiero que se me olvide Nada Entonces Lo primero Quería buscar Que cámaras Se incluyen O sea Que cámaras Pueden funcionar Con este firmware Vale Aquí lo tengo Vale Este firmware Es Para 550D 60D 600D 50D 1100D Y 500D Vale Lo he dicho Un poco No ordenado Pero os lo digo Otra vez Ordenado Esta vez 500D 550D 600D 60D 50D Madre mía ¿Dónde me he ido? 50D Y sí Estos son Más Las 7D Y 5D Vale Ya que estas cámaras Son mejor preparadas Aún para Para vídeo Pues También están incluidas Por supuesto Vale Entonces Vamos a ir A las instrucciones De instalación Primero Un momentín Vale La primera instalación Es muy importante Apuntaros esto O hacerlo De cualquier manera Pero que no se os olvide Primero Tenemos que actualizar El firmware Ya existente De nuestra cámara Vale Por ejemplo Yo cuando me compré La cámara La 60D Pues tenía el firmware 1.0 Llegué a casa Y lo primero que hice Fue descargarme La actualización De firmware Que es 1.1.0 Vale Entonces esto es lo que tenemos que hacer Con nuestras cámaras Para más detalles Podéis mirar El manual de la cámara Pero prácticamente Podéis entrar En la web de Canon Y buscar Actualizaciones Para vuestro modelo Sigamos Preparando la cámara Esto es muy importante Primero tenemos que preparar La cámara Tenemos que tener Las baterías O la batería Totalmente cargada A 100% Luego tenemos que Quitar todos los accesorios Como empuñadura O flash externo Yo personalmente Una vez se me olvidó Quitar la empuñadura Y no pasó nada Pero es lo que pone Y hay que hacerlo Accesorios Flash externo Y empuñadura Quitarlos Vamos a ver Necesitamos un lector de tarjetas Por ejemplo La tarjeta que utilizamos En la cámara Pues vamos a necesitar Un lector de tarjetas Para conectar al ordenador Vale Y luego Tenemos que poner Nuestra cámara En modo manual El modo manual Pues ya sabéis Giráis el dial Y la ponéis En modo manual Luego tenemos que Restaurar Todos los ajustes Por defecto De la cámara Esto se hace Entrando en el menú Y hay una parte Que pone Eliminar ajustes O restaurar ajustes De la cámara Vale Esto borrará Nuestros ajustes De ISO De apertura Y cosas así Vale Nada real No va a borrar Nada realmente importante Simplemente Como hemos configurado La cámara Luego Instalación Ya que hemos hecho Esto Pues apagamos La cámara Instalación Perdón Me he equivocado No hay que apagar La cámara Tenemos que Formatear La tarjeta Dentro de la misma Cámara Vale No sacarla Y formatearla Con el Lector de tarjetas En el ordenador Sino formatearla Dentro de la cámara Una vez que tenemos La cámara Ya apagada Sacamos la tarjeta Y necesitamos Un lector de tarjeta O si lo tenemos Integrado en el ordenador Puedes aprovecharlo Y meter la La tarjeta dentro Vale Después Vamos a necesitar El archivo El archivo ZIP Con todos Los archivos De instalación Abajo En la descripción Os pongo El enlace Y el enlace A la página web Pero luego También os pongo Un enlace Directo Al archivo Os descargáis En el ordenador Y tenéis que Descomprimirlo Y todo lo que Descomprimís Pues meterlo En la tarjeta Pero en la tarjeta En En el Directorio Root O Race También se llama O sea Abres la 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 tarjeta Y lo sueltas Todo dentro Todos los ficheros Que Que salen Los metes dentro O directamente Al descomprimirlo Pues le das como Para descomprimirlos Directamente en la tarjeta Y ya está Tenemos la tarjeta Preparada Luego Metemos la tarjeta En la cámara Y encendemos la cámara Luego vamos en el menú Al apartado Donde pone En el ajuste De firmware Y actualización De firmware Le damos actualización De firmware Vale Nos pregunta Si estamos seguros Y tal Me parece Y le damos que sí Que actualice El firmware Si la pantalla Se pone negra Y el led De la tarjeta De memoria Empieza a parpadear Tienes que Actualizar tu firmware Se te ha olvidado Se te ha olvidado Actualizar el firmware Bueno Supongamos que no Se nos va a olvidar Vale Si todo va bien Con la actualización Vamos a ver Una pantalla Negra Un fondo negro Con letras verdes Como la típica pantalla De los hackers Vale Letras verdes Y pantalla O sea Fondo negro Vale Luego ¿Qué hacemos? Cuando nos aparece esto Lo que tenemos que hacer Es apagar la cámara Vale Esto significa Que ya está instalado Pero tenemos que apagar La cámara Y al reiniciar Al encenderla otra vez Ya se inicia Y inicia también El firmware adicional Vale Es muy importante Es muy importante Seguir todos estos pasos Vale Tal y como Os lo digo Y os lo explico Ya tenemos El firmware Instalado en la cámara Luego Si normalmente Le damos al botón Menú Nos sale el menú normal Pero No sé si es igual En todas las cámaras Pero en la 60D Por ejemplo Para entrar en el menú De Magic Lantern Le tienes que dar Al botón De la papelera Para borrar fotos Ya te aparece Un menú Con un montón De pestañas Y con un montón De ajustes Para la cámara Vale Son muchos ajustes Está todo en inglés Así que En los próximos videos Probablemente O dentro de poco Vamos a ver Cómo utilizar Cómo utilizar estos ajustes Qué es lo que podemos cambiar Qué es lo que Lo que va a hacer esto Vamos a hablar Sobre ajustes Para grabación de vídeo Y para fotografía También Vale Y eso es Prácticamente es esto Con eso Tendremos nuestra cámara Pues A su máxima potencia En ciertos casos Bueno Yo he descubierto Un montón De cosas maravillosas Que se pueden hacer Con las cámaras Reflex Y con este Con este firmware Pero hay cosas Que no se pueden hacer O sea Está en el menú Lo puedes activar Pero al empezar A grabar el vídeo Por ejemplo El buffer De memoria Se llena Porque el procesador No aguanta tanto Y no le da tiempo De grabarlo Todo en la tarjeta De memoria Y se corta La grabación En ciertos casos Yo os voy a decir En cuáles Me ha pasado Solo cuando Cuando modificaba Las fotogramas Por segundo Porque ese firmware También nos permite Subir o bajar Las fotogramas Por segundo Algo que el firmware De la cámara No nos lo permite Vale Esto ha sido Espero que No tengáis ningún problema Si lo tenéis Pues me dejáis Un comentario Debajo del vídeo Y espero que os vaya Muy bien Y dentro de poco Pues veremos Cómo utilizar Todos estos Ajustes Y cómo podemos Por ejemplo Hacer el timelapse Con esto Cómo podemos Grabar un vídeo Bien Cómo podemos Enfocar Mientras grabamos El vídeo De una forma Totalmente nueva Y algo que Ninguna cámara Hasta ahora Ha podido hacerlo Bueno Creo que han salido Ahora algunas Súper modernas Pero Prácticamente Vamos a aprovechar Una cámara vieja No vieja Pero de unos cuantos años Por ejemplo La 500D 550 Tienen dos años Tres Algunas La 1100D Y la vamos a convertir En una cámara Muy buena Vale Y esto es todo Nos vemos en los siguientes vídeos Si tenéis preguntas Abajo Si tenéis comentarios Abajo Si os ha gustado el vídeo Pues le podéis dar A me gusta Si no os ha gustado Pues a no me gusta Si eres nuevo Pues te invito A suscribirte Y visitar la web www.fotoescalera.com Gracias por Apoyar este proyecto Y por colaborar Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!